¿Qué es la educación? Otras áreas que requieren de un acercamiento al lenguaje. Se han programado para el semestre la lectura de tres textos básicos. El primero es el Principito, liderado por la profesora Diana Paula Gómez, y que se va a realizar los miércoles de 11 a 12, los miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre. Un segundo texto es el hombre mediocre a cargo del vicerrector Roger Micolta-Truck, los jueves de 11 a 12. Las sesiones son el primero, el ocho, el quince, el veintidós y el veintinueve de octubre. El tercer texto es una temporada en el infierno a cargo de la profesora Marta Sandino y el profesor Saúl Castano. El principito es una invitación a reencontrarnos con esa existencia de niños. Es como no permitirnos que en la cotidianidad nos olvidemos de realmente quienes somos. Y es esa posibilidad de explorar nuevamente ese aventurero que llevamos dentro y esa capacidad de asombro que en la medida en que vamos creciendo nos vamos olvidando. El principito nos invita a hacer transformaciones desde el sentimiento, desde el amor, que yo creo que es el motor que finalmente termina convirtiendo estos espacios académicos en espacios más reflexivos. ¡Suscríbete al canal!